¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te preocupes, hombre. Es que estoy pasando una mala época, Carlos. Muy mala. ¿Este Eurobildi no está nada mal? No, el Eurobildi no está nada mal. No es por eso. Me dijo el tío Miguel que viniste ayer. Pero claro, como yo no lo sabía, pues otra cagada, hijo. Así que perdona. Sí... Papá, lo único que quiero decirte es que... ...que no tengo ningún derecho a juzgarte. Ningún derecho. Y ya está, que... ...que creo que me he portado un poco mal contigo. Yo también contigo. ¿Cuál? ¿Tú? Sí. Y que lo que digo lo siento de verdad. Solo que sepas eso. Y yo también. Y... Aprovechando que... ...que ayer fue tu cumpleaños. Te quería, ¿está? ¿Está bien? Muchas gracias. Ya que jóvenes y que guapos estábamos. Gracias, hijo. ¿Por qué no llevas al barrio en la moto y así ya arreglamos el día? ¿El motor? Sí, el motor. Pues sí, yo, el motor. Bueno, yo digo que voy a la moto, el motor, el motor, el motor, el motor, el motor, el motor, el motor. ¿Sabéis de verdad? No, 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 no. No, 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 no. Yo para ser feliz quiero un camión Yo para ser feliz quiero un camión Llevar el pecho tatuado en la buseta más alta abajo Yo para ser feliz quiero un camión Yo para ser feliz quiero un camión Yo para ser feliz quiero un camión Esculpir a los vallos a mi chica meter mano Yo para ser feliz quiero un camión Aquel mes de febrero de 1983 en el que todo el mundo hablaba de Romasa ha quedado para mí como el mes en que mi padre y yo nos reconciliamos Seguramente porque seguí el consejo que me dio mi tío Miguel Constantemente debía hacerme preguntas a mí mismo si quería obtener respuestas Yo no sabía que a pesar de la felicidad que sentía en aquel momento mi padre tenía un dolor que le estaba carcomiendo Yo era muy joven para comprender la profunda soledad que le minaba por dentro Quiero un camión Quiero un camión Quiero un camión Quiero un camión Quiero cambiar, quiero cambiar, quiero cambiar